Me va a sorprender, sobre todo del hijo, en breve, en breve. Y bueno, nos vamos con Carla Quiroga y ahora tenemos acá con nosotros... Bienvenida a la Argentina. Bienvenida a la Argentina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carly? Bien. Mirá, mirá, impecable como todos los sábados. Como siempre. Carly, nos vino a tratar de explicar un poco de si con el nuevo blanqueo se van a poder comprar propiedades, es la primera pregunta que se nos viene. La respuesta es sí. Vamos, bueno, igual hay que tener que blanquear. Bueno, claro, hay que tener que blanquear. Yo te digo, hay mucha gente en la Argentina que tiene dinero para blanquear, hay que tener más del 50% de la economía, lamentablemente, es informal. Y eso implica que hay mucha gente que está esperando, espera con ganas los blanqueos. Si bien hay que decirlo, los últimos que se realizaron no fueron muy exitosos, porque bueno, siempre las sensaciones de que, viste, ay, pero voy a quedar expuesto, me cambian las reglas del juego. Claro, claro. Hay mucha expectativa con este blanqueo, se espera que alrededor de 50 mil millones de dólares se blanqueen para ti. Yo como referencia, el blanqueo más importante en los últimos años fue durante la gestión del gobierno de Mauricio Macri, que fueron alrededor de 120 mil millones de dólares. Hoy se esperan 50 mil millones de dólares. Pero bueno, vayamos a la data concreta. Sí, data concreta, sí. ¿Cuánta plata tengo? ¿Cuánto puedo blanquear? Claro. Si vos tenés 100 mil dólares en el colchón, en la caja de seguridad, que no los tenés blanqueados en la FIP, ¿qué vas a poder hacer? Hasta el 30 de septiembre vas a poder blanquearlos para comprar una propiedad sin pagar ningún impuesto. ¿Hasta qué fecha? Ajá, 30 de septiembre. Hasta el 30 de septiembre. Hasta 100 mil dólares. Pero ¿qué pasa si vos, en lugar de comprarte una propiedad de 100 mil dólares, decidís comprarte una de 200 mil dólares? Claro, hay que hacer eso. Vas a pagar el impuesto, va a ser el 5% sobre el excedente. Con una propiedad de 200 mil dólares vas a pagar el 5% de 100 mil dólares. Es decir, eso es un poco alrededor de 5 mil dólares. Exacto. Es decir, eso es un poco... Después vas a tener, si no te animás ahora en la primera instancia, tenés la segunda etapa, que va a ser hasta fin de año, donde el impuesto va a ser del 10% y se va a extender hasta fines de marzo del año que viene, el primer trimestre, el 2025, y en ese caso el impuesto va a ser del 15%. Bien. Ahora la gran pregunta es, ¿a quién le conviene blanquear? Bueno, en realidad a todos, ¿no? Porque no está bueno tener plata que no está declarada. Pero cuando me preguntan eso, yo lo que digo es, bueno, alguien que está pensando en comprar un bien, por ejemplo, un auto, un departamento, bueno, no solamente para propiedades, eso es importante decirlo, vamos a poder blanquear el dinero directamente. Otras personas que van a estar muy atentas a esta oportunidad, tiene que ver con aquellas personas que tienen plata en el exterior, en Estados Unidos. Claro. Porque recordemos que desde septiembre del 2022 se firmó un acuerdo con Estados Unidos y a partir de septiembre de este año se va a empezar a haber un intercambio de información. Entonces, si vos sentís que podés llegar a quedar expuesto en ese intercambio de información, es el momento. Es el momento, claro. Ok, después Carly, tenemos muchas preguntas como siempre, ustedes también nos pueden escribir hasta las 10 de la mañana, Carly les contesta, pero ¿cuál es toda la documentación que necesitas para pedir ese crédito y poder sacarlo? ¿Te parece que la repasemos? Sí, sí. ¿Todo lo que se necesita en un ratito? La verdad que el combo blanqueo y crédito hipotecario se espera una revolución en el mercado inmobiliario con un aumento de precios porque va a haber más demanda. Aumento de precios hay que decirlo en barrios aledaños a los más caros. ¿Por qué? Porque es donde compra la gente, digamos, que no tiene el dinero para comprar propiedades de tan alto precio. Bueno, pero un ratito hablamos de eso, toda la documentación que se necesita, entre otras preguntas que tenemos y que tengan ustedes para hacerle a Carla sobre los créditos hipotecarios, porque ya está él, Martín Rodríguez Llebra, Tucu, para hacer un repaso de todo lo que fue esta semana.